Názar Producciones presenta El bendigo acharado Eh, eh, ya viene un cliente Voy a tocar mi mejor música Para que me des una platita Una propinita, pe Pues y este ¿Cómo vas a querer una propinita, pe? Tócate algo, pe ¿O qué? ¿Quieres que te des sin darte nada? Sí No es así, no es así, no es así Te voy a cantar una música De las últimas, ¿qué crees que era yo? Escúchala, escúchala Chequea, chequea Ese poquito que tú me regalaste Ese poquito que tú me regalaste Vio, 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 vio Vio, vio Es poquito que tú me regalaste Ese poquito que tú me regalaste ¿Qué cosa? ¿Esa es música? Cállate, uy, cállate Ay, ay, cállate Ay, lanza, ríjate Ah, pituco de mierda No me quedes de plata, no Ahora vas a ver Ahora vas a ver a Machuero, pe Toma, toma Ven, ven, ven Ven, pehoy Ven, pehoy Ven, pehoy Toma, mi chato Tres Ya fuiste, mendigo Ya fuiste Te voy a dar mis mejores golpes Ahora sí Toma, maldito Ah, pituco de mierda, no Ahora vas a ver Tú a sacar la mierda Toma Toma, carajo Puñetazo Ya no, ya Ya no, ya Me rinda, me rinda No Toma mi guitarra Para que trabaje Toma mi guitarra Ahí, ya Ah, mendigo Ya fuiste, mendigo Ni crees que voy a trabajar con guitarra Y después de cuatro horas Y después de cuatro horas El pituco se convirtió en mendigo Y es que te quiero, huevón Y es que te quiero, huevón Desde que te he conocido No he dejado de Ah, ya no sé la letra Una propilita Ya, peguete No, ya, peguete No tengo que comer Voy a sacar la hinchu En mi vida Y así es como terminan Los pitucos huevones Y esta historia No termina Jejeje